Gobernación de Itapúa, haciendo un Itapúa diferente. Se da inicio a los Juegos Estudiantiles del Distrito de Encarnación, así como otros distritos ya lo terminaron, otros todavía no comenzaron y hoy le toca Encarnación y una gran fiesta de todos los colegios que se inscribieron como para participar en los Juegos Estudiantiles Clasificatorios Nacionales de los Estudiantiles. Montajeaba esta energía. ¿Cómo? Montajeaba esta energía. Sí, hay un bullicio terrible adentro, hay muchos colegios, más de 25 colegios aproximadamente que están participando. Nos pone muy contentos porque cada año va creciendo, se tiene más interés, los chicos nada más piensan en estos meses como para poder empezar a competir y eso nos pone muy contentos porque ayuda al crecimiento, ayuda a la integración, por sobre todas las cosas donde la violencia no existe y todo, hay una competencia muy sana. ¿Cuántos colegios participan? Tengo entendido que 25 están participando actualmente en este campeonato, hay muchos colegios que no lo hicieron, pero bueno, la cantidad ya es muy importante, hay otros distritos que con 4, 5, 6 instituciones están haciendo, nosotros hoy día con 25, una gran diferencia, en tanto en participación de alumnos, estamos hablando de 2, 3 días de competencia, de 4, 5 disciplinas que lo va a tener, a manchar a los profesores de educación física que tienen que arbitrar. ¿Modalidades? Sí, handball femenino, masculino, volley masculino, femenino, futsal masculino, femenino, son los deportes colectivos que se están dando. ¿Y una competencia acá local? Sí, hay también basketball, acá que tenemos, hay otro distrito que no tenemos, ¿verdad? Es una competencia distrital de la Ciudad de Encarnación, la semana pasada se hizo en Capita Miranda, la semana antes pasada ya se hizo en Natalio, Edelira, Itapoposté, Mayor Otaño, también ayer terminó en Cambio Letán, Alborada, la Secretaría Nacional de Deportes apoyada por la gobernación y las distintas municipalidades con su respectiva Secretaría de Deportes. Acá vemos los valores, acá rescatamos todo lo que va a ser el futuro del deporte para nuestra comunidad y nuestro país, así que tenemos que seguir muy de cerca para que esto tenga realmente el realce suficiente en años venideros. Gobernación de Itapúa, haciendo un Itapúa diferente.